Este es un trabajo que venimos haciendo de manera continuada en toda la legislatura, con la Mesa de la Memoria Histórica, que fue creada, empezamos a trabajar ya en el año 2020 y anteriormente, y que está formada por partidos políticos y por historiadores de distintas ideologías. Este trabajo de la Cintenaria es una continuidad al mapa de la memoria histórica que ya elaboramos, que ya estaba disponible en la web, en la cual muestra los puntos más importantes de la guerra civil señalados, donde hubo bombardeos, hubo refugios antiaéreos y ese tipo de cosas, y ahora hemos creado unos itinerarios para dar a conocer mejor esos puntos y contar un poquitín la historia de lo que pasó ahí. En total se han diseñado 10 paneles de la Memoria Histórica. Uno de ellos señala, por ejemplo, la dársena de Portu, donde estuvo embarcado el barco de prisioneros Cabo Pilates. Luego hay otro en el que se destacan los refugios antiaéreos que hubo en la ciudad, como el que existía debajo de la ciudad deportiva, o en las puentes bajas del puente de Rontegui, o junto a la estación del tren de Luchana, o en el túnel tapeado que hay del ferrocarril de la antigua empresa Franco-Belga. Otro de los paneles recoge los batallones que hubo en Baracaldo, como el batallón Baracaldo-Martínez-Aragón de la UGT, o el batallón tercero de ANV, o el batallón Morteros, el batallón Celta de la CNT, o el batallón Gordesona. Son distintos batallones que hubo en Baracaldo. Y también se destacan un poquitín todos ellos y su historia. También se destacan los bombarderos sufridos en Baracaldo. Fueron muchas las calles de Baracaldo que sufrieron bombardeos, como la calle San Juan, Aldapa, El Ahorro, Juntas de Ahorro, Juntas Generales o San Ignacio. Pero también otros muchos inmuebles sufrieron las consecuencias de las bombas. Según las informaciones que tenemos, en Baracaldo fueron destruidos totalmente hasta 15 inmuebles, y unos 89 sufrieron daños diversos. Otro punto de referencia importante que tuvo sobre los hospitales de la guerra. Hubo bastantes hospitales en Baracaldo en la época de la guerra civil, para recoger a todos los heridos de las distintas batallas. En concreto, en el colegio de los hermanos de Lasalle había uno. En el hospital de Altos Hornos de Izcaya había otros, que es el actual hospital de San Eloy. En la fundación Miranda había otro. En el colegio de Juan Ignacio Gorostiza, antiguo Castor Alcártul, también había otro. Y en el colegio de Artegaveitia, también había otro. Además de en el Palacio Munoa. Otro panel destaca el combate que hubo también aéreo cerca de Baracaldo, con protagonista de Felipe del Río. Felipe del Río fue un heroico piloto del ejército republicano, que participó en numerosas misiones, hasta que el 22 de abril del 37 falleció en un combate aéreo, en el cual su avión cayó junto a la beca del Río Galindo. Y eso también hacemos un panel de homenaje. Asimismo, también tenemos un panel que muestra un aeródromo, que se construyó en Baracaldo, concretamente en Ugarte. En la carretera que está ahora entre el Max Center y el Megapar, más o menos por allí, se construyó un aeródromo, aunque realmente la instalación nunca llegó a utilizarse, ya que la obra se concluyó el 6 de junio del 37, tan solo 16 días antes de que el ejército sublevado tomase Baracaldo. Otro punto destacable es la fábrica de gomas garay, que se edificó en los años 20, y que se dedicaba en un principio a la fabricación de elementos de caucho, pero que durante la guerra civil quedó al servicio del gobierno de la República y pasó a ser industria de guerra. También hay una reunión importante en la que vino por aquel entonces el de Gandakari Aguirre, y bueno, se tomaron decisiones importantes sobre pasos que dar. Todo ello se explica en el panel. Otro panel relevante es el del Palacio Munoa. El Palacio Munoa, pues bueno, además hizo de varias funciones, además de hospital, pues se utilizaba como espacio de acogida de refugiados, también se estableció un parque móvil, para dar servicio a las ambulancias, distintos transportes, en fin, se hacían bastantes funciones ahí en el Palacio, y en ese panel se explican todas ellas. Y por último, el décimo panel es un mapa en el que recoge todos estos puntos de la memoria, con la ubicación de donde estarán todos los paneles en un futuro, y un poquitín para ver una visión global de todos estos puntos que hemos destacado. Todos los paneles están disponibles ya en la web visitbaracaldo.eus, en el apartado Memoria Histórica, en Itinerarios de la Memoria, y animamos a todos los baracaldeses y baracaldesas a que le echen un vistazo y que conozcan mejor toda la historia que tiene esta ciudad. ¡Gracias!